La harina de trigo, la nevada, de rubio grano, fortificada. Más alimento, más vitamina, creada con trigo, danza proteína. Alimento fortificado con vitaminas B1, E2, hierro, niacina y acerofólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores espándalos de calidad de rendimiento y igualados. Harina de trigo, la nevada. Desde la montaña al mar, la que rinde más, sí señor. Harina de trigo, la nevada. Aprecio justo y calidad superior. Harina de trigo, la nevada. Es nutritiva y acés más, pal, fortificada y rinde más. Harina de trigo, la nevada. Harina de trigo, la nevada. La mejor calidad y rendimiento todos los días. Harina de trigo, la nevada. Un producto de organización Solarte. Harina de trigo Apolo, harina de trigo Apolo. Póngale el ojo al panadero. Para que baila más en el pan. Porque la harina de trigo Apolo crece, crece y rinde más. Harina de trigo Apolo, harina de trigo Apolo. Póngale el ojo a la harina de trigo Apolo. De las mejores cosechas de más puro trigo importado, traemos a su mesa, rica harina. La harina fortificada con todos los nutrientes que hará la delicia de sus platos preferidos. Informes y pedidos al 343-6133 Barranquilla. Otro producto de harinera de la costa. La harina de claridad es la harina de barranquilla. Trabajamos pensando en usted. Cuando sienta en la mañana, el deseo de un café, café franco a saborear. Y a la hora de conversar, con aroma de un café, café franco es para usted, el sabor tradicional. Café franco es el café, con sabor tradicional, su café.